Mucho se ha dicho ya de la inconformidad que tienen algunos miembros del Partido Acción Nacional respecto a los supuestos fraudes que se cometieron en algunos municipios durante las elecciones internas del partido. Por ello, los primeros en manifestar su enojo a través de la renuncia fueron los miembros activos y adherentes del municipio de Candelaria, que hoy por la mañana llegaron al edificio del PAN Estatal para que uno por uno entregara su respectiva renuncia y la impugnación del caso. La molestia es que durante el proceso interno para la elección del candidato a la alcaldía de Candelaria por el PAN, el equipo del ahora candidato Robert Méndez Torres, junto con personal de Cedesol, se dedicaran a repartir despesas en algunos poblados, manipulando así la decisión de la gente. Parte del equipo del otro candidato, Robert Méndez Torres, parte del ayuntamiento y de las dependencias federales, sobre todo de Cedesol, se dedicaron el día sábado a entregar apoyos federales en comunidades como el de Cengacho, se generaron comones, en Candelaria, en varias comunidades donde a miembros activos y adherentes le dieron 10 de casa, le dieron de los paquetes de lámina de 16, le daban 10, para que... Asimismo, afirmaron que el ahora candidato tiene muy pocas probabilidades de ganar, pues no cuenta con la simpatía de la gente de Candelaria. Aseguraron que aún están en pláticas con otro partido para poder integrarse, se dice que será en Movimiento Ciudadano. Con imágenes de Roger Cawich, para Tiempos Campeche, Verónica Astorga.